Esta joven nos mira coqueta mientras esparce sal sobre una ostra. Está a punto de ofrecernos esta exquisitet. Sin embargo, hay que tener cuidado con los efectos secundarios del salado jugo de la ostra, ya que las ostras eran consideradas afrodisíacas y peligrosas en manos de mujeres astutas. La cama, en segundo plano, no nos deja ninguna duda. Esta chica no sólo nos ofrece ostras, sino que también se ofrece a sí misma. Ese toque de erotismo y humor es característico de Jan Stein. No obstante, Stein también fue un pintor muy erudito que representaba todo tipo de materiales con gran acierto. Observe la bandeja plateada con el reflejo del pan y la sal, o la elegante chaqueta de la joven, con una piel y un terciopelo que casi podemos acariciar. Aunque Stein pintó la joven y los objetos sobre la mesa con gran detalle, las figuras del fondo son simples esbozos. De ese modo, le dio profundidad a este cuadro tan pequeño, el más pequeño de su colección.